Pero está cualito el estampado, ahí luego lo intercambiamos, pero con unos tenis así como igual pintitos. Oye, los tenis rojos, ¿qué hay mañana? ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Dale un poquito, guapá! ¡Dale un poquito, guapá! ¡Dale un poquito a la techo! ¡Dale un poquito, guapá! Baby, come, give me the feeling You'll give me my love Zumba, zumba, maluca ¡Dale zumba, zumba, adoro! Zumba, maluca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!